Una interesante exposición pictórica está desarrollándose en Santo Domingo con motivo de las festividades. Indudablemente la mano de la Casa de la Cultura siempre está presente en varios sitios, donde cuadros pintados muy artísticos por talentosos exponentes están siendo presentados a la comunidad de Santo Domingo. Como se lo manifiesta licenciado, y hay que tomar en cuenta que aquí existe talento. Si no, mire, ahí están las obras, para todos los gustos, y usted puede apreciar, puede ahí de cerca, no deleitarse con este esfuerzo, este trabajo, puede adquirir también estas obras, y es que es una organización de artistas, que propiamente allí, en este espacio, están exponiendo esto, y claro, no, claro, usted puede adquirirlo, habíamos manifestado, incluso hay historia también de cómo se inicia acá lo que es este tipo de actividades, y qué mejor, no, que ellos directamente nos den a conocer lo que ponen de manifiesto, y claro, la invitación a la ciudadanía. Vamos a escuchar, entonces, un poquito de qué se trata, para que usted entre en contexto, y conozca un poco más al respecto. Gracias por visitarnos a la exposición y a la entrevista. ¿Con quién tenemos el gusto? Félix Ulloa, artista plástico, presidente del Movimiento de Artistas Plásticos de aquí, Santo Domingo, y parte de la Casa de la Cultura ecuatoriana. Perfecto, muestra pictórica, ¿qué nomás es lo que se pone de manera? En esta muestra pictórica hay diferentes estilos en cuanto al arte plástico, pintura sobre todo, también hay lo que es acrílico, óleo, acuarelas, algunos tallados también que se encuentran acá. Y pues aquí estamos los compañeros de artistas también en este espacio. ¿Aproximadamente cuántas obras son las? Hay más de 50 obras en exposición, 17 expositores. ¿Cuántos días van a estar y qué fecha nomás es lo que se toma en tiempo? Estamos aquí desde el día lunes, que fue la inauguración, estaremos hasta el 3 de julio, que se hace la clausura de la muestra pictórica, pero vamos a continuar con eventos de este tipo durante todo el año. Perfecto. Están ubicados en la avenida Quito, aquí, justo a la altura del Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Sí, es justamente en el edificio del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, y en la avenida Quito y Río Chimo. En realidad, de lo que vemos, las muestras para todos los gustos, ¿no? ¿Pueden adquirir, no solamente apreciar, sino adquirir también? Así es, están expuestas para ser exhibidas y para que vengan a apreciar a las personas y también para la venta. ¿El acceso, que es libre, hay que pagar entrada? ¿Cómo es aquí para poder apreciar? El acceso es gratuito. Estamos invitando justamente a toda la ciudadanía que asista a ver esta muestra pictórica que va a enaltecer su grado cultural. Indudablemente, yo creo que lo que se debe buscar es sumar el conocimiento en la gente y valorar y exponer de manera especial lo que constituye, al menos, la presencia de estas obras. Otro de los expositores es Andrés Germán. Es docente de profesión y justamente nos habla al respecto de su trabajo, ¿no? Soy docente de profesión, pero artista por pasión, se le podría decir. Sí, bueno. Aquí hago la invitación a toda la ciudadanía de Santo Domingo para que se desita aquí en el antiguo Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la avenida Quito y Río Chimbo, para que puedan degustar. La entrada es totalmente gratuita, no cuesta nada ver. También, si desean, pueden adquirir. Para mí es un honor ser también parte de lo que es el grupo de Mac Plus. Además, aquí con los maestros he aprendido bastante, se le podría decir. Se le podría decir que el maestro Félix ya lo conozco 16 años en lo que me he encaminado dentro del arte. Puedo ser profesional, pero le presento siempre mis respetos como tal, como maestro. Y más que todo, como mentor. A toda la ciudadanía, a los jóvenes, estudiantes, padres de familia, que deseen venir y degustar un poco de arte, están cortealmente invitados. No nos cuesta nada apreciar un poco de los demás. Perfecto, muy amable, gracias a su tiempo. Bien, y más artistas, Iván Sante, otro de los profesionales allí también. Unos minutos, invitado a la ciudadanía. A que ven a este espacio, es la primera vez en Santo Domingo, tenemos un espacio para disposición con respeto. A los artistas que ven aquí, ven con su familia, a conocer un espacio para la historia, para la cultura. Es una que nos necesitamos. De lo que vemos, sí, así, mientras usted nos indica acá, formula, limitación, y estamos mirando los cuadros, en realidad con acabados hermosos. Sí, sí, o no, no, o es el arte, es algo que tiene que estudiar y trabajar mucho en esas cosas. Y eso esperamos, que la gente venga y que no se perdemos de este espacio. En un espacio, me ayudará mucho trabajar ahí para tener espacio, no podemos perdermos. Y todo está en la gente, que venga, venga y conozca, en la gente que venga y conozca las cosas, y que lo compren, el trabajo, el trabajo de nosotros, que de eso vivimos. ¿Y así? Gracias. Muy amable su tiempo, gracias. Bien, ahí estaba entonces tres expositores en esta muestra artística que hoy, como les decimos, está ubicada acá en Santo Domingo. Sí, justo allí, en la avenida Quito, en la intersección, no, en la intersección, en ese sector, el Ministerio de Obras Públicas, muy conocido justo en la parte baja, ¿no?, de esta edificación, un sitio donde la Casa de la Cultura hace poco tenía un museo. Bueno, ahora se da paso para que allí los artistas plásticos de nuestra localidad presenten, ¿no?, sus obras. Es un trabajo, un esfuerzo que se ha llevado a cabo en acabados, en realidad, hermosos, para todos los gustos, en realidad, para todos los gustos y precios asequibles. Así es que, desde el cuadro más pequeño, que usted puede ponerlo ahí en un sitio de su casa que lo estime bien, y mire, ahí están las muestras, ¿no?, el talento. Oiga, se ve una realidad tremenda en las imágenes, ¿no? Sí, sí, en realidad. Muy bonito. Son bonitos cuadros, diferentes, ¿no?, incluso hasta con técnicas de relieve que nos llamó muchísimo la atención. Mire, para los amantes del deporte taurino, quizás. Claro, para los amantes de los cachos, ahí está. Claro, claro. Claro, de la tauromaquia. Tauromaquia, eso sería el tema. Amigos, lo vamos. Ahí está también, cómo no. Para decorar una cocina, mire, ese pavo real hermosísimo. Por supuesto. Los caballos blancos. La luna. Mire, con relieve esa técnica. Pintura abstracta también, excepcional. Bueno, no se lo pierda más. Vaya, visite, es gratuito. Si le gusta el arte, aproveche.